Para hoy teníamos un texto, me gusta que hayan traído esta cuestión de las condiciones invisibles y sobre todo dentro de las condiciones invisibles, que ya fue un tema difícil de incluir dentro del mundo de la diversidad funcional. Hay una en particular que es la más difícil, que siempre era como la hermana no querida de las condiciones, que es esto que llamamos como neurodivergencia, neurotipicidad o lisi generalmente locura, que es a mí realmente la palabra que más me gusta por esto de la reapropiación de la injuria y demás, no obstante hay diferentes personas que se autodenominan de diferentes maneras. Cuando me refiero a la reapropiación de la injuria, estoy hablando de tomar la palabra, el enunciado o el discurso que oprime y reapropiárselo como un nombre propio, personal, un poco a la búsqueda de que si una lo toma, ¿con qué te va a atacar? Obviamente, diciendo esto, ya estamos dentro de un terreno donde la locura en sí no existe, sino como efecto de una opresión. Esta idea de que eso no existe, sino como un efecto de la opresión, le hace diversidad funcional, le hace discapacidad, le hace neurodivergencia o como le queramos decir, es un poco lo que se conoce dentro de los estudios de la diversidad funcional como el modelo social de la discapacidad. ¿Qué es el modelo social de la discapacidad? Alguien que me lo cuente. Esto de que, digamos, lo que discapacita justamente es el entorno y no la persona en sí, digamos. Que supuestamente... Traducilo, traducilo. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si un chico no puede acceder a una escuela porque tiene silla de ruedas, en realidad tendría que estar sí o sí puesto en la rampa para que el chico pueda subir. No es un problema del individuo, sino justamente del entorno que lo discapacita. O sea, claro, si hubiera rampas, se acabó el problema de la accesibilidad para quien tiene silla de ruedas o usa muletas o tiene una pierna protésica o lo que fuera. Por ejemplo, dicho muy a grandes rasgos y muy rápidamente, el modelo social de la discapacidad. ¿Qué vas a decir al respecto? Que ahora ese tipo de modelo entró en vigencia en la reglamentación de la escuela especial. Bueno, estamos tan atrás, tan atrás, que ese modelo que recién entró en vigencia ahora, dentro de los estudios de la diversidad funcional, no te digo que está perimido, pero sí le han hecho agregados. Porque si bien es cierto que si ponemos rampas, se acabó el problema del acceso con la silla de ruedas, no es todo social. Por eso yo te hacía la pregunta que te hacía, un poco para ir hacia este lugar. En el sentido de que no todo es el efecto de una opresión, no todo es un problema de accesibilidad. Entonces, si yo pongo libros en braille, los traduzco a todo lenguaje de señas y pongo rampas en todos lados, se acabaron los problemas. Porque hay una cierta corriente, por ejemplo, Hedba, en la teoría de la mujer enferma, la podríamos, no sé ella personalmente, pero su texto lo podríamos poner dentro de ese grupo, si sostiene una idea de que hay que volver al cuerpo y que en realidad no es todo un problema de relaciones sociales. Como decía, hay una base somática, lo cual también, una base somática inherente, singular a cada cuerpo, lo cual también da por tierra esta idea de que en realidad somos todas diversas en nuestro funcionamiento. Lo cual sí es cierto, pero es innegable que hay una serie de hegemonías, por decirlo de algún modo, porque si bien todas, una podría decir, todas pintorescamente somos un poquitito locas, o a todas nos angustia el capitalismo, o a todas nos cuesta todo, la realidad es que hay gente que escucha voces, y que si lo dice en público, excepto que tenga amigas que no van a juzgar, lo primero que te van a decir es psicótica esquizofrénica, hay que medicarte, rara vez alguien te pregunta, ¿y qué te dicen? ¿Te dicen cosas copadas? O, bueno, qué sé yo, ¿entendés? En general la gente dice, no, eso no. Con eso no. Eso no. O sea, nadie dice, bueno, ¿qué te contaron? No, ¿qué te dijo? ¿Entendés? Claro, exacto, sí. Digo, se entiende, o sea, como si bien es verdad que hay un cierto modelo social, y que es verdad que hay la discapacidad como otras opresiones, en realidad son efectos de la opresión, valga la redundancia, también es cierto que hay un, hay que volver al cuerpo. Para hoy teníamos que ver un texto que está online, que se llama Más allá de la amnistía. Es un texto anónimo, más o menos que, no sé en qué año fue escrito en Inglaterra, pero en su traducción, en nuestro idioma, es más o menos del 2000. Y sabemos que lo escribió una mujer, porque lo dice el texto, que tiene una serie de condiciones, de las cuales ahí hablaremos, pero no sabemos mucho más, porque el texto es anónimo. Este texto es muy interesante porque es un intento, tiene varios intentos este texto. Un intento, vamos a enumerar los intentos que tiene este texto, algunos los cumple mejor, otros peor, de todas maneras también me parece que el texto, este intento de lo que intenta, ya está, ya es interesante de ahorrar. El primer intento que no es menor y que es muy relevante, ella está implicada en el campo. Es decir, no es que es alguien tipo Foucault hablando de la locura. De todas maneras me cae estupendamente Foucault, pero no es, pasémoslo a otra analogía, no es una persona blanca hablando de los afrodescendientes. Es una persona con ciertos conflictos, hablando de esos conflictos. Es una persona oprimida por el régimen capacitista, hablando de ese régimen. Es decir, una persona que está implicada en el cuadro. Bien, ahí tiró algo Elliotita. Que es a lo que se dedica Elliotita. Esa es la primera cuestión, y no es una cuestión menor, y es una cuestión súper interesante del texto. Sobre todo porque dentro de la diversidad funcional o de la discapacidad, lo vamos a usar medio indistintamente en este grupo, en otros no lo hemos usado tan indistintamente, justo a las personas neurodivergentes, neuroatípicas o barra locas, se les ha retirado la posibilidad de hablar de su propia condición, como si no fueran personas que pudieran dar cuenta, lo digo de otra manera, me encanta el señor Deligny, me encanta, no tengo nada, por eso lo pongo, no tengo nada que decir contra el señor Deligny, pero Deligny no es aquellos con quienes él trabaja, y no es él quien es oprimido por este sistema. Por eso, el sistema capacitista. Por eso, uno de los grandes problemas que tenemos sobre estos temas es justamente que las personas que están implicadas en el campo no suelen ser atendidas, no suelen tener voz propia, no suelen ser consideradas como enunciadoras legítimas, relevantes sobre su propia condición, cosa que no es que no ha pasado nunca con otros grupos oprimidos, pero que ya se sabe hoy que a nadie se le ocurriría que hable una blanca, bueno, tal vez sí se nos ocurriría, y había una caterva de afrodescendientes tirando piedras, lo cual está muy bien y es muy adecuado. Y parece que a esto, que se llama locura, no llegó. Como si la locura, y sobre todo, todo lo que tiene que ver con el cerebro, o sea, todo lo que está en la parte superior, o que el régimen capacitista dice que está en la parte superior, porque el síndrome de Down no está en la cabeza, no obstante parece que si es Down no puede hablar y no puede expresarse y no puede decir nada acerca de su condición y lo que diga no es relevante. Y esto también viene a cuenta de que si bien soy de las personas que considera que todas somos diversas funcionalmente, es decir, que todas somos diversas funcionalmente, es como decir que todas descendemos del UCI, que nació en África, en el lugar que ahora le decimos África. No obstante no somos todas personas sometidas a procesos de racialización. Bueno, lo mismo ocurre con la diversidad funcional. Sí somos todas diversas funcionales, no obstante no somos todas sometidas por el régimen capacitista, o a veces ese sometimiento del régimen capacitista no es temporario, no es todo el tiempo. Es un rato, me enfermé, me curo. Hay cosas que no se curan más, hay cosas que no tienen cura, hay cosas que son así y listo, hay que lidiar. Entonces ese es el primer intento. El segundo intento, que viene de la mano este primer intento, no es en un orden jerárquico, esta organización de más allá de la amnistía, es que esta persona no es una académica. Y a mí esto me parece fundamental, porque estamos acostumbradas, yo también, me incluyo, a elaborar, reflexionar y pensar estos temas a partir de cosas que dicen personas altamente escolarizadas, altamente egresadas de instituciones, con títulos, no está ni bien ni mal. Digo, este es un intento, y como tal hay que tomarlo, y como tal hay que concederle ciertas cuestiones. Este es un intento de una persona con un diagnóstico, que podríamos decir de, para hablar el lenguaje de los opresores, trastornos mentales, dando cuenta teóricamente de eso que se le está rogando, o sea, de eso que se está diciendo que tiene, lo cual también está muy bien. Esto lo digo porque comparado con otros textos, vamos a encontrar momentos que tal vez no sean los más ceñidos a una estructura teórica o una estructura teórica académica. Es otra manera de hacer teoría que a mí me interesa mucho. Luego, insisto, no es un orden jerárquico, estoy pensándolo como se me viene a la cabeza de todos los intentos que hace este texto, es un texto que intenta cruzar una gran cantidad de áreas que usualmente no se cruzan cuando se abordan estos temas, y que imagínense, en la década del 2000 se abordaban aún menos que en la actualidad, hoy se abordan un poco más que en el momento de la producción de este texto. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Qué líneas unen? ¿Cómo encontrar la conexión entre los privilegios y en realidad lo que ella plantea como un condicionamiento limitante, controlador y opresivo? Pero pensá esferas, como si dijeras, ¿cuáles son las esferas, los campos que une este texto? En un texto muy breve, muy lindo escrito, que no es poco, une un montón de campos. ¿Cuáles? Y, bueno, la violencia, en distintos grados, no sé si lo puedo contestar ya. Bueno, otra persona. ¿Las distintas opresiones también? ¿Qué áreas une este texto? Lo cívico y lo social, político, económico. Bueno, digamos de otra manera, ¿cuál es la hipótesis general vertebral de este texto? Que por más que vivan en un supuesto primer mundo, sufren igual. Peor, peor, peor. Claro, como que hay otros tipos, es ese... A mí lo que me ha llamado la atención y me gustó, el texto es como realza, de que ella no busca ver quién sufre peor, a ver cómo... Bueno, bueno, yo tengo mis dudas al respecto. Le diría un par de cosas a la señora de Inglaterra acerca de la medicación que ella consume y la que consumo yo. Sí. No, pero en un momento... Pero bueno. Esto no es una competencia de privilegio. No, claro, pierde. No, claro. Si compite ahí, pierde. No, 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 bueno, pero por más la clara. Como... Pero limba. Ahora me tallo bien. Pero como que sí me llamó la atención esta comparación de que también hay opresión o sufrimiento dentro de un sistema capitalista y avanzado. Bien. Bueno, ya si la analogía o fuego en los territorios, un conflicto evidente... Enloquecer a los gatos, vieron, tenemos problemitas. Logro de divergencia gatuna. Y cuando se estabiliza y el discurso del estado de bienestar... Esperen, vamos de nuevo. ¿Cuál es la hipótesis general? ¿Cuál es el tema que aborda? Ponenlo acá arriba porque no va a durar ahí abajo. ¿Cuál es el tema que aborda? ¿Cómo se llama? Las autolesiones. Las autolesiones. En el primer mundo. Muy bien, las autolesiones. Las autolesiones... ¿Con qué otro tipo de autolesiones las compara? Ah, con la tortura. ¿Quiénes son las otras personas que se autolesianan? ¿O los otros seres de este mundo que se autolesianan? Los animales. Los animales. Muy bien. Entonces, una de las conexiones que hace este texto es... Locura o neurodivergencia y antiespesismo. Es un texto antiespesista. Es un texto que liga esto que parece tan humano, intrínseco a la humanidad, con en realidad una expresión del especismo. Bien, ese es un tema. El otro, usualmente... Después vamos a ir a todo lo que estaban diciendo. Está muy bien y es tema de debate, pero como para organizarlo. El otro tema, que también tiene que ver con esto, es un primer intento, o uno de los primeros intentos que ha habido, de un área que usualmente el feminismo ha desechado. Que es la relación entre sufrimiento psíquico y mujeres. Es decir, da estadísticas y da información que estas autolesianas no es algo que le pase a todo el mundo en esos sistemas aparentemente hiperdesarrollados y del hiperconfort. Sino que es algo que ocurre. ¿Con quiénes? ¿Animales en cautiverio? Sí, los precios. Las personas privadas de su libertad y las mujeres en contextos altamente desarrollados. Es decir, que es un intento de religar áreas que no es que nunca han estado en contacto, pero han estado todas juntas en una órbita, en un texto tan corto. Sí se pueden encontrar con textos de Angela Davis, lo hemos trabajado en un grupo. Tiene un texto que se consigue, está traducido por Gabriela Alderstein, que se llama Son las prisiones obsoletas. Es un texto feminista, o sea, el trabajo anticarcelario, o sea, que no está nada de moda, para nada de moda. La realidad es que sí le ha interesado durante mucho tiempo al feminismo. Bueno, no obstante, este es un texto que son varias áreas. O sea, diversidad funcional, encierro, antiespecismo. Lo cual es bastante atípico y bastante innovador dentro de los textos, y a eso le incluimos lo que dijimos previamente. No ha escrito por una académica, no ha escrito dentro de la academia. No ha escrito dentro de la academia y ha expresado por una persona completamente implicada en el campo con su padecer o con estas relaciones opresivas. Bien, la hipótesis general, o el campo de trabajo, lo que ella utiliza para manifestar su hipótesis, para expresarla, es el tema de la autolesión. Ella descubre que hay autolesiones, que en este mundo, tal cual lo conocemos, de este lado del occidente, quienes se autolesionan, o que tienen conductas autodestructivas. Primero voy a decir lo que dice el texto, luego lo vamos a discutir. Porque si bien estoy entrando por la puerta donde todas las cosas que me parecen geniales del texto, también me parece que hay un montón de cosas que son discutibles. Y que si no las discutimos porque ella tiene problemas, es súper capacitista. Digo, eso es lo que no hay que hacer. Como diciendo, ay, bueno, no, pero pobrecita, es loca, y mirá, lo hizo bien. No, justamente. Está haciendo un gran intento, entonces hay que tratarla como si una trata a Foucault. Y una no lee a Foucault, y dice, ah, dice cualquiera. Bueno, pero lo critico a Foucault y a ella no. ¿Se entiende? O sea, a ella hay que criticarla. Hay que leer, de hecho es parte de la propuesta del grupo de estudio, leer a contrapelo. No leer, tal cual, repetir, decir que lindo. Sino, bueno, a ver, discutir con el texto. Aunque nos caiga bien, a mí también me cae muy bien ella. También me parece que dice muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, y que justamente, como compañera, las quiero discutir. Justamente. ¿Qué es lo que no le debe pasar? Que alguien la trate, trate su texto, su material, su creación, como algo digno de ser discutido, como discuto otros materiales del pensamiento, de la reflexión o escritos. Bien. Entonces su hipótesis es, o su área, o su tema, son las autolesiones. Se producen autolesiones. Los animales se autolesionan en contextos de cautiverio, o en trampas. Digo, también los animales que caen en trampas humanas suelen cortarse un miembro para escapar. Y las personas privadas de su libertad. ¿Y qué va a decir al respecto de la autolesión? Y esto. Entonces, la autolesión, ¿qué es lo que le permite a ella desarrollar? ¿Qué es lo que le permite demostrar? Si decimos, ¿qué pasa? Que la autolesión es un fenómeno. Que ocurre en animales en cautiverio. Que ocurre en personas privadas de su libertad. Y que ocurre específicamente, o especialmente, no privativamente, pero especialmente, en mujeres de países en apariencia económicamente estables y mejores que otros. ¿Qué podemos inferir? ¿Esos países políticamente correctos sostienen una regla? No, más políticamente correctos, que este ninguno. Y ya ves, nadando en pobreza. ¿Sostienen un sistema de opresión a las mujeres dentro de sus casas? Incluso afuera. Es decir que, pese a que una persona que viva en Londres se cree no presa, está presa. Es decir... Claro. Perdón. Sí. Como que lo que uniría un poco esto a las mujeres, a los animales en cautiverio, y a los presos sería como el control. O sea, como... El control. Están siendo controladas. Exactamente. Pese a que en este contexto en el cual ella se encuentra, no se ve el encierro. No es tan visible. No es que no se ve, se ve. Están explícitos como... O sea, no hay cuatro paredes. ¿Dónde se ve? Se ve la lesión. ¿Dónde se ve? Porque si la autolesión es algo que se produce en los animales en cautiverio, en las personas privadas de su libertad, y también en estas personas que, en apariencia, no están encerradas, entonces, esta autolesión, lo que probaría es que, pese a que no están encerradas, sí están controladas como si estuvieran encerradas, entonces nos permite pensar algo que el colectivo Juguetes Perdidos denomina el cuartel a cielo abierto, y yo denomino la cárcel a cielo abierto. Cuando da el ejemplo de la rata, que la rata tiene un hámster, lo suelta en el departamento, y ¿qué le pasa? Lo mismo que le pasa a Elliotita. ¿Qué le pasa a Elliotita? ¿Quiere salir? A explicarle a Elliot que después hay palier, pasillo, y que nada, es terraza, lo más libre que hay acá. El primer plano de la pecera, el hámster tratando de salir, y que cuando sale, no se iba a dejar engañar por la pecera más grande, dice, se va a un rincón a buscar libertad. Muy bien, exacto. Y salimos a la calle pensando que hay libertad, ¿y qué encontramos? Calles eternas. Control. Control, ¿qué control? Contame. Control de encontrar en la calle, policía. Cámaras. No tenés un espacio verde donde sentarte a tomar un poco de aire. Hacinamiento. Claro. Vas corriendo a un pedazo de verde y sigue siendo un lugar encierro, sigue siendo un lugar donde querer salir corriendo. Exactamente. Entonces, la autolesión a ella le permite elaborar una teoría acerca de los espacios, lo que podríamos denominar espacios de encierro a cielo abierto. Es decir, que se nos propone la ciudad como un lugar en el cual una no está ni vigilada, ni controlada, ni controlada panópticamente, esto que Foucault denominó el panóptico, que es lo que ocurre en los espacios de encierro tradicionales. Le hace cárcel, neuropsiquiátrico, hospital, escuela, fábrica, y que en apariencia ella no estaría sometida a ninguna de estas cosas, no obstante lo está, tal cual se manifiesta en la autolesión. Esta es su hipótesis general. ¿Puedo leer una cosa? Sí, por supuesto. Lo que quiera. Como que me pareció ahí medio gorder, pero está bueno, que ella dice como que también en su vida cotidiana está expuesta a ver como otras personas sufren la opresión, y si bien, bueno, viene de alguien que es más privilegiada, también es cierto, es horrible salir a la calle y, bueno, sabés que si te pones a ayudar a toda la gente que te pide, eventualmente no te da a vos, y que eso, como que hay gente que muy injustamente y muy violentamente es marginalizada y arrojada a la precarización, que bueno, que eso también es horrible de ver, que tampoco es como que podés pasarte tipo, ah, sí, siempre piden, siempre piden. Igual, sin embargo, se hace mucho también, como que está bastante naturalizado de repente, el ver a la gente en la calle durmiendo y todo eso. Y si no, ¿cómo vivís? Claro, y si no, ¿qué haces? Sí. Estamos medio acostumbrados a un montón de cosas. Claro. Por ejemplo, ¿a qué estamos acostumbradas? El supermercado está lleno de muertos. Sí. Sí. Y nadie se está preguntando, bueno, ¿qué le pasó a la vaca para llegar a hacer carne de coto? Esto no quiere hacer sentir a nadie especialmente mal, sino como decir, sí, la verdad, empezando por mí, que tuve que hacer ciertas cositas con mi enfermedad. No obstante lo cual, creo que si no, no podemos vivir. O sea, dice llanamente. Sí, pero me parece que lo tenemos que pensar de la siguiente manera para escapar a la trampa que el texto cae. El texto cae en una trampa. El texto cae en la trampa que es la trampa, es una trampa lógica, es una trampa que entiendo y es un lugar en el cual una, si se lo permite, se queda ahí, que es la trampa de sentir lástima por una misma, que es algo, una gran tentación. No quiero decir que ella, como autora, lo esté haciendo, sino que el texto cae por ahí, en el sentido de que es un problema de enunciación. Ni más ni menos. No creo que sea un problema de ella, no creo que sea un problema del desarrollo teórico, que me parece que la hipótesis está muy bien, sino que es un problema de enunciación. Suponer que no hay privilegios. Personalmente yo creo que en vez de pensar, a ver, ¿cuál es el elemento medidor para medir quién es más o menos privilegiada? No hay. De hecho, entrando por esa vía, vamos a caer en graves problemas. Es decir, porque justamente cuanto más abstracto o menos elementos materiales para medir tengamos, entonces queda librado a que no se sabe bien qué es. Más que entrar en esa cuestión de cómo medir la falta de privilegios o cómo medir el sufrimiento y tal, pensar que la mayor parte de los cuerpos, excepto muy pocas excepciones, se benefician de algún régimen de opresión. Es decir, que es verdad que este fenómeno urbano de las sociedades hiper tecnologizadas, esto que ella está elaborando ahí es absolutamente cierto, no obstante, eso no obsta el hecho de que ella tiene un pasaporte inglés. Y que eso, en muchos términos, implica, por ejemplo, para hablar mal y pronto de la coyuntura en nuestro mundo, implica que no va a tener, en tanto tenga ese pasaporte, no sería lo mismo si fuera de Senegal viviendo en Inglaterra, por eso ya es viejo el asunto, por ejemplo, Bell Hooks habla de zonas del tercer mundo dentro del primer mundo, hay quienes ya no hablan más del primer mundo, tercer mundo, países desarrollados, países no desarrollados, sino que hablan de zonas de no desarrollo dentro del mundo entero, no tendría los problemas que está teniendo la gente que va al Ramos Mejía con el VIH, que a partir del 2019 no va a ver más la medicación que entregaba. Y también más presa. ¿Cómo? Y también más presa. Por ejemplo, ¿Cómo probar eso? Es re loco porque es como que, yo hasta me lo anoté, como esto que vos decís, que su planteo es que el capitalismo atraviesa a todas las personas y que es relativo al posicionamiento, pero dentro del sistema capitalista, que es el sistema opresor. Entonces, como que eso, habla de, universaliza bastante esta opresión, pero lo hice después de decir como, como después de hablar de lo irónico, de estar en un lugar como desarrollado económicamente, tecnológicamente, etcétera, y de que, sin embargo, tenga índices muy altos de depresión, de suicidio, pero es re loco porque dice, nosotros tenemos dinero, la mayoría de nosotros es poca gente y realmente no tiene dinero, tenemos la posibilidad de viajar por el mundo, tenemos es como, ok, ahí es como, tal cual, no sé, como que me cuesta, homologar eso de pensar los privilegios como todos, factores de opresión o de condicionamiento que estupidizan a la gente y que la llevan a tener una vida de mierda, porque bueno, eso en distintas medidas me parece que no siempre es tan así, como que... pero tan así que... como que... como que pobres, los privilegios les hacen mal. Bueno, ella no dice exactamente los privilegios, por eso dije que es un problema de la enunciación, ¿qué es lo que hace mal? O sea, el control... Muy bien, y el control, y el control en espacios urbanos hipertecnologizados, ¿cómo es? Mayor. Sí, claro. Claro, claro, claro. Tenés más cámaras, eso es lo que... por eso digo es un problema de enunciación. Sí. Más que pensar quién es más o menos desarrollado, privilegiado, yo prefiero pensar, bien, efectivamente, un mayor contexto urbano, podríamos hacerlo como una lógica proposicional, a mayor urbanización y a mayor tecnologización, mayor control. Y eso implica mayor sufrimiento psíquico, y por ende, un panóptico a cielo abierto. Es innegable. Lo cual no quita, que si vos tenés un pasaporte inglés, la medicación oncológica va a ser mejor, que la que es en el Ramos Mejía. Sí, las condiciones de interrupción de ellas seguramente no tengan comparación con alguien de... Claro, no me la plata, digo, por decir. Ejemplo, ejemplo, ciertas compañeras con Crohn en España, ¿están pensionadas? Acá no. Para que el Estado te dé una pensión, que son de 5 lucas, by the way, ¿no? O sea, pagás las expensas y un par de servicios y fin. Para que te dé eso teniendo, por ejemplo, una condición invisible como Crohn, que tampoco se ve a simple vista, tenés que tener 72% de discapacidad, que básicamente en términos de Crohn, estás muerta. O sea, espero nunca llegar ahí. Como estás con tu intestino en la mano, con la bolsa de ostomía, el culo obturado, una obstrucción, digo, para estar 72% impedida, en términos de Crohn, ya no es que estás hablando con alguien en tu cabeza. Estás en el hospital, o sea, no puedes hacer el trámite, que es personal. No puedes ir a la junta médica, porque estás internada y te están dando de comer por la vía parental. Entonces, no hay manera. ¿Se entiende? Tengo una pregunta. Como pensando, por ejemplo, en esto que te deciden las compañeras, con Crohn, digamos, ¿ellas estarían beneficiadas del régimen opresor? No, ellas son parte de un régimen que dividió al mundo, en países de acumulación originaria y países que no. Para que Inglaterra tenga más dinero, saqueó lugares. Pregúntale a África. Pregúntales a nosotros. Bueno, sí. Pero ese sería el beneficio del... El beneficio es vivir en un país donde, por ejemplo, Suecia, me consta, está, pese a que tiene un montón de... de esto que se llama industria nuclear, está menos contaminado que acá. No hay lifosato en todas partes del mundo. ¿Sabíamos eso? No. No todo el mundo respira el lifosato. En Canadá está prohibido Monsanto. Bien. Son inteligentes los canadienses. Pero ¿sabes qué? Los chanchos chinos comen soja. Y China produce buena parte de los microchips que Canadá usa. Bueno, entonces necesitan esos chanchos, come soja. ¿Y quién produce la soja? Acá. Bien. Listo. ¿Se entiende? O sea, eso estoy diciendo. No es que son ricos porque sí. Se robaron cosas. No ella, pobre. No es... Esto es lo que nunca nadie entiende. Y... No, ya a esta altura de mi vida, no voy a perder más tiempo haciendo eso. No entenderá a nadie. Las críticas son contra los órdenes. No contra las personas. Las malas noticias es que, tanto en tanto, hay alguien, tanto en tanto, muy seguidito, ¿no? Pero bueno. Que encarga los órdenes. Pero bueno. ¿Viste? Debería, en vez de sentirse mal y pensar que es ad personam, pensar que, bueno, que es contra un orden que está encarnando y tratar de encarnarlo y ya está. Insisto. Vos te podés ver beneficiado de ciertos órdenes de opresión y ni siquiera forma parte de tu voluntad porque es incluso involuntario. ¿Qué harías? ¿Qué vas a hacer? ¿Discapacitarte? Pedirle a la policía que te caché. No sé, no sé. Discapacitar. No sé. Lean, por ejemplo, me consta, no tiene ninguna condición por el momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Discapacitarte? ¿Te vas a ir a cortar una pierna para no verte beneficiado por un régimen capacitista? Bueno. No sé. Tal vez te pasa. Sí. Pero, ¿entendés? O sea, ni siquiera es voluntario. No forma parte de tu voluntad. No podés deshacerlo voluntariamente. Ah, eso estoy diciendo. Es como voluntario. No es voluntario. Entonces, más que pensar o enojarse con quien tiene y no tiene privilegios o pensar que de un lado están los opresores, del otro lado están los oprimidos y que es completamente maniqueo pensar que hay zonas o que no son las zonas geográficas únicamente. Quizás también las hay sino que son que la mayor parte de los cuerpos se benefician de un régimen y se ven oprimidos por otro. Y que eso tampoco implica ni equidistancia ni igualdad ni que, bueno, entonces somos todas oprimidas. tal vez aquello que me oprime a mí no te oprime a vos. Y después efectivamente o eso que me oprime a mí a vos te beneficia. Y que también efectivamente hay zonas donde vas a encontrar individuos que tienen más de esto, de este beneficio, de privilegio, quieran o no, puedan o no mediante la voluntad de deshacerse de ellos que cuentan más con eso. Europa. No es cualquier lado Europa. Es Europa. Yo esto no lo voy a perder nunca de vista. Pero en ese sentido como la diferencia así de un extremo a otro de un país hipertecnologizado a uno que no, hoy tampoco sabría decir si una mujer hindú es menos oprimida que yo como son maneras distintas pero probablemente no, por el contrario yo creo incluso creo lo contrario pero tal vez estoy equivocada creo que producto de que no haya fenómenos bien propios de Occidente tal vez pese a las apariencias en algún punto gocen no de privilegios de mayor libertad pese a las apariencias no lo sé porque no he estado ni sé suficiente yo si me lo pregunto me resulta muy difícil pero este no es el texto escrito por una india este es el texto escrito por una inglesa no es cualquier lugar del mundo yo no lo voy a perder de vista sea o no loca la verdad totalmente si como entendés como no me explico una india y habría que ver viste porque Spivak es de la india le juego mano a mano los privilegios a Spivak y le gano de la opresión y es de la india ella está hablando de una forma específica del control es una forma específica de 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 desandar o de construir la idea de que mayor confort mayor tecnología mayor contexto urbano mayor poderío económico mayor acceso a riqueza es mayor libertad así lo expresaría yo lo que el texto está tratando de señalar es que todo eso que numeramos lo que produce es un gran sufrimiento intracíquico que es homologable a los espacios de encierro tanto de animales humanos como animales no humanos así lo expresaría yo y haría las salvedades como para ir pensando más en esto que vos estás creyendo muriel o sea que pasa en otros lugares del mundo que no son estas zonas hiper privilegiadas o hiper tecnologizadas con otras opresiones o al revés que es el ejemplo que ya es cae de maduro viste como que las occidentales incluyendo las occidentales latinoamericanas pues es un grave problema que tenemos algunas latinoamericanas o algunas personas que vivimos en este continente o que hemos venido a este continente y nos hemos ido a otro pensar que somos no sé que hecho hay maras por ejemplo nada más alejado de mí lo digo porque después retomo por esto que estaba diciendo en ciertas regiones por ejemplo España hay un montón de gente que está estudiando masters postdoctorados que es blanca de ojos azules pero que tiene un pasaporte latinoamericano entonces se cree porque sí es verdad que a la universidad le deben hacer burling es verdad que un montón de rancios falangistas las discriminan creen que son manteras del Senegal no, la verdad que no por eso estás ahí estudiando un postdoctorado y la verdad que en Colombia eras blanca de ojos azules como yo soy blanca acá a mí no me para la policía por portación de cara me parará por un montón de cosas pero piensa que soy Candelaria Tinelli qué bien que lo siga creyendo imagínate no le voy a decir no, la verdad que no gracias Candelaria bueno, gracias no pero tanto no eso fue un exabupto pero quiero decir bueno, mejor pasar desapercibida que crea que la verdad entonces creo que ella está tratando de decir otra cosa que por momentos se puede confundir y más que pensar cuáles son esas formas arcaicas en general la gente sobre todo occidente es muy muy despiadada con lo que pasa con formas no occidentales de vida a la hora de porque ¿qué cree que es un privilegio? votar entonces si encuentra gente que no vota dice ah, pobre mujer oprimida o piensa que un privilegio es la depilación definitiva o ese tipo cree que nada quien se la quiera hacer adelante no tengo nada que decir en contra entonces piensa que como no te puedes hacer la depilación definitiva porque ni existe el concepto de depilarse entonces eso es una mujer oprimida o cree que la libertad sexual o la libertad sobre ciertas formas de vestirse es toda la libertad entonces como esa gente no puede acceder a eso entonces esa persona está oprimida entonces estoy tratando de pensar maneras en las que no sea tan sencillo y se pueda complejizar por eso que por esto que te decía tal vez en algunos aspectos están oprimidas y tal vez en otros que no son tan evidentes a los ojos occidentales no lo estén tanto por ejemplo producto incluso de esos de esos lugares donde los géneros están más segregados los unos con los otros las mujeres tienen interacciones menos crueles las unas con las otras y más comunitarias las unas con las otras porque se pasan más tiempo las unas con las otras entonces no le pasa lo que le pasa a la mujer occidental urbana promedio que la peor enemiga es otra mujer no lo sé porque no tengo suficiente conocimiento pero por lo menos sí tengo la capacidad de ponerlo en duda ¿entendés? como no necesariamente porque esté vestida como un fantasma de pieza a cabeza tapada a la cara quiere decir que no goce que eso no es lo mismo que tener un privilegio quiere decir que goza de un resquicio de libertad que yo no tengo que no es lo mismo que considerarme yo oprimida eso es lo que estoy intentando decir para no pensar ay pobrecita yo ojalá fuera musulmana así pueda estar hermanada con las otras o musulmanas tampoco tampoco se puede hacer ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ponerme una burka y salir por acá ¿entendés? eso sería repropiación cultural con lo cual tampoco se puede hacer estoy tratando de poner en tela de juicio qué consideramos privilegio para tratar de pensar qué beneficios recibimos sobre regímenes de opresión en definitiva ser occidental es un privilegio en sí aunque una sea un occidental de cuarta casi un occidental accidental como puede pasarte acá un occidental accidental entonces como que sos medio como el último orejón del tarro de occidente no obstante seguí siéndolo digo nadie duda que esta vez es una capital de occidente por ende no tenés las mismas dificultades que una persona no occidental como sí sé que en ciertas luchas esta idea de en ciertas luchas se vence dividiendo tampoco sé muy bien cómo resolverlo ¿entiendes? o sea no sirve de nada a la diversidad funcional no le ha servido de nada decir bueno pero si estás en silla de ruedas o si sos multi impedida estás más oprimida por el régimen capacitista que si estás diagnosticada con trastorno límite de la personalidad que es probablemente el trastorno que se le da a una persona que se autolesiona por ejemplo no le ha servido de nada a la diversidad funcional a ninguna de las áreas de la diversidad funcional esa atomización que no es lo mismo que decir la verdad la verdad no da lo mismo ser una persona en silla de ruedas en la paz Bolivia que se agarraron en una época hay un hecho histórico que se agarraron lindo trompadas con el gobierno por las pensiones que serlo en un lugar donde hasta una persona con crón tiene una pensión que acá hasta hace unos años no eras ni discapacitada de hecho hasta hace unos años acá el tratamiento era psiquiátrico porque pensaban que tenías problemitas familiares por eso cagabas mucho entonces te mandaban al psicólogo o por ejemplo lo que suele ocurrirle ese es el motivo por el cual esa atomización de la diversidad funcional en áreas para algunas cosas ha servido pero para la lucha contra el capacitismo la verdad que no no ha servido demasiado y que ha sido negar las condiciones asociadas a condiciones puramente físicas es decir pensar que porque una persona está multi impedida no puede sufrir otros trastornos otras patologías otros diagnósticos u otras fuerzas opresivas es decir no es que por un lado están las locas y por el otro lado las otras diversas funcionalmente tal vez hay cosas que se mezclan también eso es sorda y esquizofrénica que se yo podría ser ¿entendés? o tal vez no sé te falta una pierna o tenés un brazo de más y tenés trastorno bipolar justamente por algo que decías vos que no se sabe bien y tal vez no sé si no sé si sirve definirlo o encontrar una respuesta general universal para todos los casos no terminamos de saber si específicamente lo que llamamos lo que llaman no lo llamamos nosotras enfermedades mentales vino con una como vine genéticamente modificada con el cron o es algo que me hizo el capitalismo que parece ser que se encarga muy bien de ponernos a todas un poco esquizofrénicas psicóticas locas que lo hizo en tu desarrollo también andás a ver en cada una de las etapas se fue modificando toda tu organizidad y si no considerar que cierta enfermedad por ejemplo se debe tener cáncer o tener cron o esto desencadena después tener ansiedad volverse más loca porque no es fácil convivir con eso gracias Mari y menos en contextos que tampoco gracias Mari que me entiendes y si bueno eso es lo que estoy tratando de decir que no es contra el texto sino a favor de un abonar el texto que por momentos se pone un poco dicotómico o sea entiendo por qué por momentos es maniquedo porque hay que hacer mucha fuerza para deconstruir esta abultada y extendida creencia que mayor tecnología mayor bienes suntuarios mayor acceso o mayor no sé un capitalismo de adquisición y acumulación de bienes hace que la gente se sienta inherentemente mejor sin ninguna escala o sea que es un poco la contrapartida de pensar que poder votar es tener un privilegio o poder usar minifalda es un privilegio frente a otras que no lo pueden hacer no estoy diciendo lo contrario tampoco estoy queriendo complejizar este texto que por momentos se pone un poquitín negador de sus bases materiales donde ha sido escrito sencillamente eso como bueno igual te puede pasar ponerte un poco negadora de donde lo estás escribiendo a quien no a quien no eso simplemente estoy diciendo ese es un problema el tema de beneficios de sistemas de opresión versus privilegios y organización geopolítica del mundo es un problema que un problema complejizar dentro del texto el otro problema tiene que ver con un problema que a mi me interesa muy mucho este texto es que tiene que ver con el abordaje de esto que se llama autolesión que este es un rasgo típicamente de lo que podríamos llamar el pensamiento anticapitalista ácrata europeo no solamente pero propio de ahí me parece que podríamos decir que sí ¿cómo ve la autolesión? y el texto está plagado de esto plagado ¿cómo la ve la autolesión? como una herida de guerra como una como tortura como una tortura muy bien y la tortura es algo que te hace otro y la tortura no tiene ninguna invocación de potencia porque te la hace otro no la haces vos bien yo podría estar de acuerdo con esto solo que el texto justo hace una analogía con los espacios de encierro de animales humanos y de animales no humanos y en los contextos de encierro de animales humanos y de animales no humanos la autolesión es una fuga es también una autolesión porque las cosas no son o son y entonces es una autolesión y es una fuga es tortura y es una herrancia es ambas cosas no es o no es si es esto no es lo otro por ejemplo pensemos un animal que cae en una trampa humana y le agarran la pierna lo más probable que haga es que se corte la pierna aunque después muera no lo sabe el animal o si lo sabe no importa lo que va a intentar es liberarse así tenga que perder el miembro entonces autoamputándose que es una tortura infligida en realidad por el humano que puso la trampa no obstante es su posibilidad de morir fuera de esa trampa entonces no es solo una tortura o no es solo una pasión triste es también una fuga cortarse la pierna no la trampa ¿se entiende? entonces no es que le esté criticando su idea sino que justo la analogía es un un touch incorrecta en tanto y en cuanto una persona que está privada de su libertad si alguna ha tenido la fortuna de de codiarse con gente que ha sido desgraciadamente privada de su libertad se encontrará habrá visto que muchas de esas personas aún la mayor parte tiene autolesiones en algunas zonas del cuerpo sobre todo en brazos y piernas ¿por qué? está encerrada ¿y qué pasa cuando estás encerrada y te cortas todo el brazo? me parece que pueden pasar varias cosas una que te tengan que trasladar a otro lugar ya te va a un pie de movilidad a un hospital un poquito menos hostil quizás exacto que este es el problema que tiene el texto y escapar también de adentro muy bien que no es lo mismo que decir que se lo hagan voluntariamente que es lo que va a decir el carcelero no se lo hizo voluntariamente se lo hizo la cárcel si no estuviera en la cárcel no se lo estaría haciendo entonces así sea consciente o inconsciente de sus actos esto se lo está haciendo porque está en esas condiciones no obstante esa herida como vos bien decías es una herida de guerra digámosle así como le dice el texto no obstante es la posibilidad de todo lo que vos decías moverse irse de ahí comer un poco mejor y estar unos días en otro lado que también es un espacio de encierro pero que comparado con la cárcel la verdad es que es Disney que es el hospital la realidad también mencionaba aparte de eso sino que también el hecho de que la lesión muestra o sea a ese enemigo invisible lo hace visible ¿entendés? como que de pronto ese dolor vos lo estás sacando para afuera para hacer lo que vos pero viste que ella no lo dice exactamente así esto es algo esta es una información que nosotras tenemos acerca de la autolesión en el sentido de que la autolesión usualmente ¿qué es? un alivio claro es sacar afuera lo que uno por ahí es un alivio lo sabe hasta la fucking psiquiatría o sea es volver tangible algo que es abstracto es darle una entidad al margen de que la autolesión no es solamente cortarse un brazo pero después vamos pero quiero ir a esto para no olvidarme puntualmente si decimos que adentro es afuera y afuera es adentro que si nos descuidamos parece estar enunciado así entonces ¿por qué tenemos tanto miedo y tanta reticencia de ingresar a una cárcel? si bueno no es tan sencillo adentro es afuera es afuera es adentro no son términos que podemos equiparar digo hay algunas otras complejidades por eso ese horizonte de terminar completamente encerrada aunque una sepa que afuera también está encerrada de algún modo es algo que uno intenta no caer ahí intenta no terminar internada intenta no terminar presa si se lo puede evitar se lo evita que no es lo mismo que decir que efectivamente si te agarra mucha paranoia no será porque no te estén persiguiendo no será porque no te estén mirando no será porque estás conectada a 50 redes sociales en las cuales todas depositaste tus datos y donde todo el mundo te está mirando bueno sería ilógico no estarlo entonces tal vez que no es lo mismo que bueno los tentáculos o los poderes tentaculares de las redes sociales y la virtualidad justamente tienen la posibilidad sobre todo los de las redes sociales y la virtualidad de apagarlo cosa que la cárcel bueno es un poco más difícil no digo que sea imposible pero es un poco más difícil hay que ser re mega estoica para apagar eso yo yo quería que devolver sobre lo que hablábamos de la autolesión y como la fuga también pienso que tiene que ver con o sea como autolesionarse además de ir a por ejemplo a alguien en situación privada de su libertad y que va al hospital y que puede comer mejor estas cosas que nombraba como también es general que vos decidís o sea como que pase algo en tu vida como no sé te cortas y también ese corte va a producir que algo en tu vida cotidiana que en una cárcel es como está toda controlada y rutinaria te va a pasar o porque te van a llevar al hospital o porque para peor te van a dejar no sé de sangrarte pero como que algo estaría pasando en tu vida que de alguna manera no estarías decidiendo vos al hacer eso digamos como igual yo no soy de las que cree que las autolesiones son una decisión consciente formulada desde una razón kantiana de un sujeto cartesiano de la modernidad de la misma manera que ningún zorro que cae en una trampa y que le va a dormir un cazador a robar la piel se corta la pata para poder huir pensando que tiene que ver con cosas que el cuerpo hace porque el cuerpo quiere perseverar en su ser no es la mente la que lo hace es el cuerpo que está en la mente que la mente está en el cerebro que está en el cuerpo pero que no es no es del pensamiento ¿sabes por qué lo digo? porque si es un proceso racional entonces le negamos la parte de tortura que tiene te lo estás haciendo vos no esa gente si no estuviera así no se lo estaría haciendo de la misma manera que quien escribe el texto no estaría padeciendo lo que padece si viviera en otro lado probablemente la verdad es que si hay muchas cámaras en Buenos Aires no saben las que hay de Londres por eso justamente iba a decir si me vuelvo loca acá imagínate si me vuelvo de broma prefiero irme para el otro lado por el campo exactamente si en el campo te chifla el moño Mari imagínate claro por eso digo imagínate acá imagínate acá que justo no hay nada de verde para mirar si viviendo allá ¿entendés? mirás y de repente te podés aquietar un poco y todas esas intensidades que una nunca termina de saber bien si las tenías y en realidad lo que falta es ¿cómo decirlo? rituales instituciones sociales que te permitan tramitarla de otra manera pensando que bueno que la pitea de Apolo también puede ser leída hoy como una esquizofrénica no obstante en Atenas del siglo V era la pitea de Apolo y la que tenía el teléfono directo con Apolo a ver y la gente se trasladaba hasta el templo de Apolo en Delfos para hablar con ella una vez al año entonces una puede decir bueno si también estaban encerradas si si bueno buena parte de las mujeres en Atenas estaban encerradas ella no era la excepción por lo menos las ciudadanas no obstante nada le quita que era la que tenía el whatsapp de Apolo a ver y hoy terminás en el Moyano si te agarran por acá andando medio chiflada no te invitan a qué sé yo a mirar el campo a un montón churro a lo que fuera te mandan para adentro y ya está bien entonces ni siquiera mi problema con la manera en la que está anunciado el tema de las autolesiones tiene que ver con lo inherente a la autolesión cosa que yo no me atrevería a dar cuenta porque me parece que hay tantas maneras de percibir experimentar o tramitar eso que le decimos autolesión como personas simplemente digo si la estamos comparando como hace el texto con las autolesiones en contextos de cautiverio humano y no humano justamente ahí la autolesión no es solamente no digo que no lo sea no es solamente una pasión triste una autodestrucción una pulsión de muerte es decir un animal que para liberarse se autolesiona hasta el punto de la muerte no está deseando morir está escapando de algo que iba a pasar de todas maneras que es morir los pollos que están en las granjas picoteándose los unos a los otros y por eso le tienen que cortar el pico para que no se destruya los unos a los otros no se quieren matar lo que no quieren es estar en esa situación lo único que tienen a mano es no hay otro enemigo o sea como es lo que ellas lo dicen como es el único objetivo que tienen lo único que está al alcance es autolesionar Tersia dice en la inconformidad que este es un mundo que nos propone que las únicas dos opciones que hay es hacerse mierda o hacer mierda a alguien más pero yo digo algo más sobre el hacerse mierda hacerse mierda tiene una potencia a invocar aunque te mates a invocar a invocar una potencia las potencias hay que invocarlas como invocas a las divinidades hay que invocar a las potencias el tema es que la gente cree que potencia es no sé poder sí o estar linda divina reírse ser espectacular qué sé yo y lo que estoy medio como en clave del esguatari agregando es que no va ahí un o va una i es tortura que es algo que siempre no te puedes autotorturar por eso te duele menos si te sacas un grano ojo que si te lo saca alguien porque es más difícil autotorturarse por eso duele menos si una se corta que si la corta a alguien seguro si una dice es solo producto de mi razón bueno entonces habrá quien te niegue la tortura y te niegue que entonces eso te lo hizo en realidad la institución de encierro o el control panóptico a cielo abierto y yo digo eso está y también está lo otro justamente porque un animal en cautiverio que con tal de fugar de ese cautiverio es capaz de descomponer una parte constitutiva al punto de que lo llevará a la muerte cosa que él no está pensando está pensando en escapar y nada más de hecho está pensando en vivir entonces si vos tomás eso como analogía para hacer todo el desarrollo teórico tu hipótesis cae entonces ¿cómo lo subsanamos eso? bueno en hacerse mierda entre comillas para utilizar la frase de Marcelo Persia no hay solo eso en el descontento del mundo que te lleva a hacerte mierda y que lo único que hagas es eso suponte no hay solo eso hay algo más ¿se entiende? sí igual no tienen por qué coincidir podemos debatirlo que no es lo mismo de ningún modo que decir que la autolesión en sí es alegre que decir que bueno ahora vayamos todas a nuestras casas a sacarnos los pelos a arrancar los pelos o a comernos las uñas hasta el límite de la cutícula y que se nos infecten los dedos o bueno todas a golpearse la cabeza contra la pared no estoy diciendo eso estoy diciendo que no se puede ver eso como en partes lo ve el texto como dice abuso autoabuso de sustancias bueno ¿qué es un autoabuso de sustancias? señora explíqueme que es un autoabuso porque hay lugares donde se mete muy un lado moral y médico de una persona que escabia y solo escabia y hace eso y escabia ¿qué? es solo pulsión de muerte y nada más yo tengo mis dudas y quiero seguir dudando tal vez ahí también algo a cuestionar es la idea de la destrucción porque como que poner ahí como en tela de juicio de si la destrucción es justamente una potencia negativa en el sentido de que hay algo que se destruye se desarma o si en verdad la destrucción es justamente una posibilidad de una nueva tela en blanco en el cuerpo por ejemplo digo esto porque estoy pensando ahora esto de la autolesión de repente viéndola por ejemplo en los enfermos mentales que cuando los vas a tocar te empiezan a cagar a trompadas ¿viste? como imaginaba de repente una situación claustrofóbica en un ascensor en la que no puedo salir y que mi cabeza me empiece a flipar y empiece a golpearme ¿no? como de qué manera termino de sacarme de este estado en el que estoy acá como que me viene esa idea de la destrucción ¿viste? de pensar como la autolesión como una forma destructiva pero que a la vez justamente es esta idea de reversionar digamos de dar vuelta el estado el estado o esa condición negativa del estado como lo que decía de la trampa ¿no? como que no es que se quiere morir al cortarse la pierna o la pata o lo que sea porque cayó en una trampa sino que o sea se la quiere cortar porque se quiere deshacer de esa problemática como una situación de liberación bueno esto que decíamos del alivio ¿no? sí va por este lado no diría que es una posibilidad de empezar de la nada ni una tela en blanco pero sí justamente por los ejemplos que ya da es como lo que también estoy tratando de brindar es una metodología de lectura si yo hubiera utilizado otro analizador para sostener su hipótesis tal vez yo no podría estar contestando esto que le contesta al texto pero justamente el texto elige la analogía con las personas privadas de su libertad y los espacios de encierro de personas de seres humanos y justo en los animales en cautiverio y las personas privadas de su libertad la autolesión no es otro fenómeno la autolesión no es solo angustia destrucción y muerte es eso y también es la posibilidad de en una persona que está privada de su libertad ir al hospital y comer mejor por mala que esté la comida del hospital no es como la penitenciaría porque si no te restableces y los hospitales por mal que funcionen y por quemado que esté la gente y los coban y de bata blanca la realidad es que la mayor parte habrá excepciones se supone que se te tienen que restablecer físicamente es difícil restablecerte físicamente si vas a comer la comida bosta que sirven en el penal no se puede hacer no puede generar no se puede restablecer la materia física lo mismo con los animales en cautiverio entonces yo esa parte la matizaría como matizaría bueno y ahí nos metemos en un terreno más intrincado que yo quiero arriesgarme a pensarlo a sabiendas que tal vez no estén lo correcto que tiene que ver con la la contingencia y la historia es decir hasta hace no tanto tiempo estar llena de tatuajes era propio de la cultura carcelaria viste que entre una autolesión de tipo corte en el brazo una escarificación branding o tatuaje no hay grandes distancias si no es por estos hechos culturales que decía con Mari ¿no? o sea ¿cuál es la diferencia entre una persona que habla en lenguas y dice hablar con Apolo y la pitia del templo de Apolo? ninguna la diferencia es el estatuto social que tiene la pitia en el templo de Apolo y la esquizofrenia en nuestro mundo esa es una gran diferencia actual bueno ¿cuál es la diferencia? con una escarificación que es básicamente ornamentar tu cuerpo cortándotelo y la autolesión en un mundo donde en un mundo como Occidente donde cada vez más ciertas ciertas técnicas tribales de singularización o de pertenencia a a grupos a grupos étnicos tribales y formas de ornamentar el cuerpo se vienen trasladando no sería ilícito pensar que tal vez sea una cuestión contingente y que esto que hoy llamamos solamente autolesión y pensamos que no tiene que existir de ningún modo porque es solo tortura no estoy diciendo que no lo sea lo vuelvo a repetir una y otra vez para que quede bien claro no tenga la potencia de eventualmente ser otra cosa de la misma manera que el tatuaje era una vergüenza era algo que la gente se quería tapar era algo que solo te hacía así muy en una lógica de ser criminal es lo peor y no vas a salir de la cárcel y hoy la tiene cualquier persona en horario prime time en la televisión si igual leo muchos psiquiatras a mi me han como dicho que la cantidad de tatuajes que tenía es la cantidad de veces que yo me decía bueno hay que preguntarle que opinan de Tinelli ah si obviamente y si lo miran con su familia miran el bailando y sus hijas están tatuadas también no y Tinelli y te digo cuánto claro pero por ahí es como más espectacular si igual tiene razón Mari lo que dice es verdad si obvio obvio es lo que vos te lastimos si yo partecía preguntar pero claro si es como el sometimiento al dolor cuántos tenés y hasta y por dónde los tenés y qué te hiciste bueno hay que decirle el señor que no cobra por toda esa información porque en realidad lo que quiere es mirarte no estoy negando lo que vos decís porque es tal cual y una lo padece a diario no obstante como vos bien sabés hoy hoy no digo hace 20 años hoy en la tele en horario de transmisión prime time donde está la familia sentada hay personas hiper mega populares tatuadas hasta el culo eso simplemente estoy diciendo entonces estoy pensando bueno en algún momento o no tal vez no pero quiero decir es una potencia que tiene justamente porque entre un branding que es quemar como una como una marca con calor exacto o la escarificación que es propio bueno que mayormente yo las que conozco como técnica son traídas del África y que se suponía que era para hornar la cara o el cuerpo bla 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 bueno no hay grandes diferencias en cuanto al cómo no el qué el cómo el cómo se hacen ¿quién iba a hablar vos? ¿qué es así? sí como que ahí me resonó un poco con lo que vos proponías de que como de ahí sí generarse un cambio en la rutina quizás o generarse un cambio como que de actuarse me parece que lo veo más como como una intervención en nuestros cuerpos que quizás sí por ahí me parece como propuesta pensar en que es una mezcla de autolesión y también de contenido como de subjetivo ¿no? 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 ¿no?